Buenas noches ciudadanía seretiana, hoy quiero informarles que a partir de hoy 7 de abril el mercado público de Sereté lo vamos a cerrar, o ya está cerrado prácticamente. Estamos aquí en compañía del Ejército Nacional y de nuestra Policía. Solamente podrán entrar aquellas personas a hacer sus compras, las que tengan su cédula y el número que le corresponde el día de mañana. Quiero que estén en orden y que no se aglumeren para que este virus que nos está atacando no nos contagiemos. Quiero que tengamos orden y que seamos ordenados también y que hagamos nuestras compras y salgamos para nuestras casas. Sereté, quédate en casa.